En primer lugar me gustaría abordar el asunto que motivó la nota de prensa, que por lo visto ha sido la que ha desatado un poco las iras del señor alcalde en funciones, del alcalde accidental, mejor dicho, de Utrera, Francisco Campanario, y que este señor vuelva a realizar descalificaciones, a las que desgraciadamente ya tiene acostumbrada en este caso a la portavoz, a mí misma, del Partido Andalucista y también al resto de ciudadanos. Me refiero en concreto a la nota de prensa que el Partido Andalucista emitió en el día de ayer y que hacía referencia al asunto de las vacaciones del equipo de gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Como ya anticipamos, el gobierno en su totalidad se han tomado entre 10 y 15 días de vacaciones, en el caso del alcalde se ha tomado un mes entero de vacaciones, y algunos de los miembros del gobierno lo han hecho a escasamente una semana de estar dados de alta en la Seguridad Social por parte del Ayuntamiento de Utrera y otros ni siquiera han esperado ese mes para coger las vacaciones. Argumenta el alcalde accidental, que esta es una nueva manera en la que yo personalmente, por lo visto, tengo de hacer el ridículo al sacar a relucir las vacaciones de los concejales, cuando él considera, él estima, que los concejales andalucistas hace cuatro años hicieron los míos. Pero, claro, se olvida en el señor Campanario de unas diferencias que son fundamentales a la hora de hacer esa comparativa. La diferencia es que el anterior gobierno no tenía liberados a todos sus miembros. No había, como en este caso, 13 concejales liberados de 13 concejales electos, que es lo que ocurre en el caso del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que tienen liberados a sus 13 concejales, sus 13 concejales están en nómina y sus 13 concejales, lógicamente, están a cargo de la Seguridad Social por parte del Ayuntamiento de Utrera. Eso no ocurría en el caso del Partido Andalucista. Yo voy a utilizar exactamente el mismo decreto que el señor Campanario enviaba ayer a los medios de comunicación, el decreto de alcaldía que hacía alusión a las vacaciones de los concejales andalucistas hace cuatro años, estrenado el último mandato del Partido Andalucista, en el que figuraba que José Hurtado Sánchez, del 1 al 31 de agosto, tomaba vacaciones, que Juan Luis Montoya López, del 2 al 17 de agosto, tomaba vacaciones, que María José García Arroyo tomaba vacaciones, del 4 al 28 de agosto, y que, bueno, estos eran los concejales que él quería equiparar a los actuales concejales del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y digo que se equivoca porque José Hurtado Sánchez no estaba en nómina del Ayuntamiento de Utrera. La nómina y la Seguridad Social se la pagaba su empresa para la que él trabajaba. Como tampoco lo estaba María José García Arroyo, que nunca estuvo en nómina, ya que el Ayuntamiento de Utrera nunca le pagó la Seguridad Social. No era el caso de José Antonio López León, pero claro, la diferencia era importante. José Antonio López León no era un recién llegado. Llevaba ya ocho años en este ayuntamiento. Y tal y como hoy finaliza una corporación, se reanudaba la siguiente. Ninguno era un recién llegado. Todos habían generado el derecho ya a esas vacaciones, igual que en el caso de Juan Luis Montoya, que ya llevaba cuatro años desarrollando su trabajo. Insisto, todos habían generado ese derecho a tener esas vacaciones. Y además, la diferencia fundamental es que estamos hablando de un gobierno, el actual, que de 13 concejales tiene 13 concejales liberados y 13 concejales que están, lógicamente, en el régimen general de la Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento de Utrera. Esa es una verdad incuestionable e indiscutible. E insisto, yo utilizo exactamente el mismo decreto, pongo sobre la mesa los mismos papeles que el señor Campanario enviaba ayer a los medios de comunicación. Lo que pasa es que al señor Campanario se le olvidan las diferencias entre ese decreto y el decreto actual, en el que vemos que todos los concejales y el alcalde, el alcalde se marcha un mes de vacaciones y el resto de concejales, en honor a la verdad, aquí no viene, ya lo decíamos ayer, en la nota de prensa, ni el señor Campanario, alcalde accidental en este momento, ni viene el señor de la Torre, que tampoco figuran en ningún sitio que vaya a tomar vacaciones. El resto, el resto, hay quien incluso antes de estar dado de alta ya se fue de vacaciones. Esto es verdad, no lo decimos nosotros, lo dicen los papeles. Y están de alta en la Seguridad Social por el Ayuntamiento de Utrera desde el día 23 de julio. Que le expliquen a los ciudadanos cómo te puedes ir de vacaciones si te acaban de dar de alta la Seguridad Social. Que le expliquen al señor Campanario que dice que las vacaciones se toman en agosto porque es un mes inhábil, pues que le expliquen al señor Campanario a los ciudadanos que vienen a hacer sugestiones al Ayuntamiento de Utrera porque el mes de agosto es un mes inhábil, que se lo explique también a los funcionarios, a los empleados que están atendiendo a los ciudadanos. Como siendo un mes inhábil el mes de agosto, según el señor Campanario, en el que todo el mundo se tiene poco más o menos que ir de vacaciones, bueno, pues si es un mes inhábil, ¿qué hace el que no se ha ido de vacaciones y está haciendo de alcalde accidental? ¿Qué hacen el resto de trabajadores de este Ayuntamiento? Lo que pasa es que a veces es muy difícil, muy difícil sostener las medias verdades o en muchos casos las mentiras. Yo digo siempre lo mismo, desde que tomó posesión esta corporación, a estos señores se les dieron la boca hablando de empleo, de cara a la galería, pero cuando llega el momento, cuando llega la hora de la verdad, estos señores son los que se están saltando el estatuto de los trabajadores, que no se lo deberían saltar y se lo están saltando a viola, porque el estatuto de los trabajadores establece que por cada mes trabajado te corresponden dos días y medio de vacaciones y aquí de momento no hemos visto el mes trabajado por ninguno de los concejales que se han tomado esas vacaciones. El caso del señor Villalobos es todavía más sangrante. El caso del alcalde es peor, porque nosotros conocimos, todos los ciudadanos y los grupos políticos conocimos, a primeros de agosto, que en este mismo mes en el que estamos, en agosto se había nombrado al señor Villalobos vicepresidente del Huesna, con una nómina que intuimos, y digo intuimos porque aquí nadie abre la boca, nadie da explicaciones de nada, con una nómina que intuimos está en torno a los 60.000 euros brutos anuales. Nos preguntamos cómo es posible que un recién contratado en una empresa pública, que pagamos todos, absolutamente todos, cómo es posible que este señor se vaya un mes de vacaciones. El señor Villalobos se va de vacaciones del 1 al 31 de agosto, y en el mes de agosto se da a conocer que es el nuevo vicepresidente del Huesna. Suponemos que ya está en nómina. Si está en nómina, ¿cómo se va de vacaciones un mes si está recién contratado? Insisto, vacaciones y nómina que le pagamos todos, que su empleo es en el consorcio del Huesna, en el consorcio del Huesna, mejor dicho, que eso lo pagamos todos, que es un empleo público, que le cae a este señor como un regalo por estar bajo las siglas del Partido Socialista, pero que lo pagamos todos. Los regalos del PSOE los pagamos todos. Que no se olvide nadie de eso. Yo he insistido en que nosotros procuramos decir verdades y que nosotros procuramos, además, aportar papeles y documentación, que es lo que estamos haciendo. Y frente a las verdades que tanto molestan y que tanto enfadan a este Gobierno, con tan poquito talante, con tan poquita capacidad de encaje, lo que nos encontramos son los insultos y las descalificaciones de quienes, y lo diré siempre, y lo diré muy alto y muy claro, lo que pretenden es ocultar sus propias vergüenzas, haciendo ruido y tratando de distraer a los ciudadanos, que es lo que más les interesa, porque así, evidentemente, la verdad puede pasar desapercibida. Yo entiendo, y esto lo hago desde el apartado más personal que lo puedo hacer, yo entiendo que no puedo pedir respeto a una persona como el concejal Paco Campanario, que siempre se ha caracterizado por su falta de respeto, la falta de respeto más absoluta al anterior alcalde y a los concejales que antes eran Gobierno y que hoy son oposición. Yo sé que no puedo esperar que Campanario me respete a mí, porque ni siquiera ha sido capaz de respetar a los ciudadanos de Utrera, porque Francisco Campanario le faltó el respeto a la inmensa mayoría de ciudadanos de Utrera cuando para referirse a la patrona de esta ciudad, a la Virgen de Consolación, la definió como una choni de dos hermanas con anillaco. Si él no ha sido siquiera capaz de respetar la sensibilidad, la devoción, el cariño y el respeto, que sus paisanos, que sus vecinos, que los ciudadanos de su pueblo le puedan profesar a la patrona, si él no ha tenido respeto para eso, yo sé que yo no puedo esperar respeto hacia mí por parte de Paco Campanario. La manera en que el alcalde accidental se dirige a mí pasa por llamarme ridícula, que tengo la cara muy dura. Habla de mi polémica trayectoria, de no cumplir con mi trabajo y de otra serie de lindezas a las que yo desde luego hoy no tengo ganas de responderle, pero que igual otro día se puede sorprender y también le responda. Mi polémica trayectoria consiste en haber llegado a Utrera en el año 94 y estar trabajando 10 años hasta el 10 de enero de 2004 en Radio Utrera. Allí me ocupaba de la programación matinal, era responsable de programación y también me ocupé en un principio, en sus comienzos, del periódico digital Utrera Digital. En 2004, dejo la radio, la dejo yo, yo no me quedo en paro, soy yo la que tomo la determinación de dejar mi trabajo, que en aquel momento estaba en Radio Utrera, porque Francisco Jiménez, entonces alcalde de Utrera, me invita a venirme a trabajar con él. Y lo hace por mi trayectoria, evidentemente, al frente de distintos medios de comunicación, todos en esta localidad. No lo hace como lo hacen ahora, para pagarme favores prestados, ni para pagar mentiras, ni para pagar falsas acusaciones, ni los trabajitos que de aquella manera les gusta a los señores del PSOE que se le hagan en las redes sociales, que las dominan ellos muy bien. A mí no se me estaba pagando por esos favores. Yo llegué a este pueblo, siempre lo he dicho, he sido inmejorablemente bien recibida y bien atendida, y esto no es cuestión de RH, porque aquí hay mucha gente trabajando y viviendo que no es de Utrera, igual que en otras localidades hay mucha gente trabajando y viviendo que es de Utrera, y ha tomado la determinación, o la vida le ha llevado y ha encaminado sus pasos a estar en otra localidad. Bueno, pues yo afortunadamente, y lo digo a boca llena, recalé en este pueblo en el año 94. Y mi polémica trayectoria ha sido esa, trabajar, trabajar y trabajar. No he hecho otra cosa en mi vida. Desde 2004 a 2015 he trabajado para este ayuntamiento, primero a través de una empresa externa, y después como personal de confianza del alcalde. Jamás, jamás he dejado de cumplir las obligaciones de mi trabajo. Como se suele decir, le he echado a este ayuntamiento más horas que un reloj, y desde luego más horas que cualquiera de los socialistas que ahora vienen sacando pecho, no sé muy bien de qué. Pero a horas, desde luego, y a trabajar en este ayuntamiento, ninguno de ellos me va a echar la pata. Ninguno. Que lo tengan muy claro. Es que en otras cosas, además, no se lo voy a permitir, y se lo voy a demostrar. Yo he venido a trabajar siempre. He venido a trabajar, aún estando enferma. He venido a trabajar estando escayolada. Yo tuve una intervención quirúrgica de un pie, me operé un miércoles y me vine a trabajar un lunes, cuando me habían pedido reposo de mes y medio, y un cacharro que tenía ya me ha puesto en el pie, un mes y medio. Yo me operé un miércoles y me vine a trabajar un lunes, y no me lo pidió nadie. Lo hacía porque quería. Yo no he tomado jamás un mes de vacaciones en este ayuntamiento. Y eso no solamente lo saben mis compañeros, lo sabe todo el mundo. Yo tenía mi mes de vacaciones en agosto y no me lo he tomado entero jamás. Porque venía a la feria, porque había muchos preparativos previos que hacer para la feria, y porque no hacía falta que nadie me dijera que hacía falta precisamente que yo me viniese a trabajar. Nunca me he tomado un mes de vacaciones y jamás he pedido que se me paguen esas vacaciones que he dejado de tomar. De mi dedicación al trabajo, a este y a cualquiera de los trabajos que haya desempeñado a lo largo de mi vida, que han sido muchos, a mí no me va a dar lecciones ni el señor Campanario, ni ninguno de los palmeros del Partido Socialista. Ninguno. Se habla del privilegio, de que yo lo que tengo es una actitud revanchista, porque era un privilegio para mí estar trabajando en este ayuntamiento que me había solventado la vida. Yo tenía un sueldo trabajando para este ayuntamiento de 1.500 euros. Y a mí este ayuntamiento no me ha solventado la vida jamás. Porque tengo 48 años y llevo 29 años trabajando, desde 1986. Que me explique a mi campanario, el alcalde accidental, si a mí me ha resuelto el ayuntamiento de Utrera la vida. Llevo 29 años trabajando desde 1986. He tenido una suerte inmensa, es verdad, pero también me la he buscado. Bueno, ganaba 1.500 euros al mes en este ayuntamiento. Y ahora percibo 1.009 euros al mes del desempleo. Porque yo estoy en desempleo, como cientos, como miles de ciudadanos en este país. Pero aunque esté en el paro, le sigo echando a este ayuntamiento más horas que un reloj. Más todavía. La gran pena del señor Campanario y de muchos de los colegas del señor Campanario, es que le sigo echando a este ayuntamiento muchas horas. Que estoy muy pendiente de las cosas que se hacen en este ayuntamiento. Porque no necesito las miserias ni las migajas que me pretendía dar el Partido Socialista para tratar de callarme la boca. Porque prefiero ir con la cabeza muy alta y cobrar mis 1.009 euros de desempleo y hacer lo que he hecho toda mi vida. Buscarme la vida y buscarme el trabajo. A mí no ha tenido nadie que enchufarme en la diputación. Ni en el CADE, ni en el INEM, ahora conocido como SAE, ni en PRODUSA. A mí no me ha tenido nadie que inventar un área nueva en diputación para poder colocarme como diputado de gobierno. Ni me ha tenido nadie que buscar un enchufe para colocarme de vicepresidente del Huesna. A mí no. Resulta curioso que hable el señor Campanario de esas cosas. Cuando el Partido Socialista, desgraciadamente en muchos casos, es la gran maquinaria del enchufe. Insisto, 48 años, 29 años trabajando desde 1986. Y no he necesitado ningún enchufe de los amigos del señor Campanario y compañía. A ver si muchos de ellos pueden decir lo mismo. A ver si muchos de ellos pueden decir lo mismo. Yo me afilié al Partido Andalucista en el año 2005. Yo no estaba afiliada al Partido Andalucista cuando entré a trabajar para el alcalde de Utrera. Yo no era amiga del alcalde de Utrera ni de la gente del Partido Andalucista. Y a mí no se me estaban pagando favores de ningún tipo. Soy la secretaria local desde el Partido Andalucista porque así lo decidieron mis compañeros desde el año 2012. Y llevo escasamente dos meses de concejal en el Ayuntamiento de Utrera. Insisto, esa es mi trayectoria, señor Campanario. Si tiene usted algo que decir de ella, dígalo alto y claro. Pero ponga usted la suya y la de los suyos pareja a la mía. Parejita a la mía. Para que no perdamos. Para que podamos compararla. A ver por dónde nos hemos movido cada uno. La diferencia es que además a mí no se me caen los anillos. Yo he trabajado de todo, de todo. Pregunten ustedes, probablemente haya trabajado de lo que sea. Porque el trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Incluso hasta cuando no te pagan, dignifica el trabajo. Como está ocurriendo en este momento y encantada. El señor Campanario nos dice, entre otras cosas, que no hemos sido capaces todavía ni de presentar una propuesta al Pleno. Y yo, de verdad, que si no me pareciese algo muy serio, me hartaría de reír. Dice el señor Campanario que no hemos presentado ni de una propuesta al Pleno, cuando se olvidan de que solamente se ha podido celebrar un Pleno Ordinario. Porque ellos han estado tanto tiempo discutiendo entre ellos cómo se organizaban el dinero, cómo se organizaban las asignaciones, que se han comido el tiempo. Se olvida el señor Campanario que ni siquiera han sido capaces de celebrar el Pleno Ordinario de julio. Que han celebrado el de agosto, que se han saltado incluso lo que pide el reglamento. Que el reglamento dice que hay obligatoriedad de celebrar un Pleno Ordinario cada mes. Y nos dice a nosotros, al Partido Andalucista, que no hemos sido capaces ni de presentar una propuesta. Pero si no han tenido ustedes narices ni de llevar ordenadamente los Plenos, ¿por qué han perdido mucho tiempo tratando de organizarse internamente por el tema de los sueldos? ¿Qué viene usted a pedirle al Partido Andalucista? Los únicos avales que hasta el momento puede presentar el Partido Socialista y la única iniciativa propia que puede presentar a fecha de hoy el Partido Socialista e Izquierda Unida en el gobierno del Ayuntamiento de Utrera es un cine de verano por un mes. Los únicos avales de estos señores son los Goonies y Mary Poppins. Nadie más. No hay absolutamente nada más que hayan hecho. No hay una iniciativa de ellos. Insisto, los Goonies, Mary Poppins y las películas del cine de verano. Esas son las credenciales con las que de momento se pueden presentar delante de los ciudadanos, los señores de Izquierda Unida y del Partido Socialista. No quiero extenderme mucho más sobre otras cuestiones más mundanas de las que también habla el señor Campanario. Hoy no me voy a tomar la molestia de contestarle, pero yo sí le quiero decir al señor Campanario, ya que ellos son muy dados a aquello de las frases célebres y también a parafrasear. A mí hay un trocito de una obra de Machado que me gusta mucho y que dice A mi trabajo acudo con mi dinero pago, el traje que me cubre, la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Eso es lo que yo hago, señor Campanario. Trabajar. Esa es mi polémica trayectoria. Con mi dinero, organizarme mi vida. A veces mejor y a veces peor. Pero, desde luego, no voy a aguantar que ningún señor como usted venga a ponerme en el redicho. No lo voy a aguantar. Fájese usted bien, ¿eh? Haga usted sus deberes como alcalde accidental ahora mismo y después como primer teniente de alcalde de este ayuntamiento. Tenga usted encaje político. Defienda las cosas donde y cómo hay que defenderla, que es en la política. Deje los argumentos y las cuestiones personales. Deje de descalificar que lo único que consigue usted es descalificarse a sí mismo. Lo único que consigue usted es descalificarse a sí mismo. Y lo único que consigue usted, señor Campanario, señores del Partido Socialista, es dar una imagen muy triste de este pueblo que hace muchos años, aunque no naciera aquí, ya es el mío, hace muchos años, y al que yo, desde luego, profundamente respeto mucho más que ustedes. Mucho más que ustedes. Contesten ustedes, dentro del argumento político, que es lo poquito que realmente pueden hacer. Que hasta ahora ni siquiera eso han hecho. Bueno, nosotros, como todo el mundo sabe, estamos en espera de la celebración de un congreso que está programado para el 12 de septiembre. Yo lo único que tengo que decir al respecto es que, desde luego, en el caso de la agrupación de Utrera, hemos abogado desde el principio porque se celebre ese congreso y se celebre de la forma más rápida posible, porque entendemos, como hay muchísima otra gente, como hay muchísimos compañeros de este partido, que realmente hay que cerrar capítulos. Y que hay que cerrar capítulos porque así ha sido el dictamen de la ciudadanía. No tiene sentido que exista un partido si no va a concurrir a unas elecciones. No tiene sentido que te empeñes en mantener un partido que no está recibiendo el respaldo que debería recibir. Porque el partido andalucista sí que recibe un respaldo, y en muchos casos un respaldo bastante importante, en los municipios, en los pueblos, en las localidades. Porque cuando realmente estamos hablando de proyectos de personas más cercanas a las que se les puede ver un poco la cara, por decirlo de una manera, ¿no? Nuestra verdadera motivación parece que radica hoy en los municipios, en las localidades, y sin embargo en las grandes capitales no. Era el momento, estimamos, de poner fin ya a esto. Pero hacerlo además con dignidad, como creo que el partido andalucista se merece, como uno de los grandes baluartes de nuestra tierra, como un partido que ha aportado muchísimo a Andalucía, y que, si se me permite la expresión, llega el momento de hacerle un entierro digno. Nosotros no hemos mantenido conversaciones con ninguna formación política. Ayer me lo preguntaba otro compañero de los medios por otras vías. Ahora, insisto, el partido andalucista, la agrupación andalucista de Utrera, no ha mantenido contacto con ninguna otra agrupación política, con ninguna. O sea, me da igual el nombre que se le quiera poner, porque no hemos mantenido contacto con ninguna agrupación, no tenemos intención ninguna, ahora mismo, más que de llegar a ese congreso del 12 de septiembre, a que hable el conjunto, la totalidad de la militancia, a que se pronuncie, y, desde luego, seguimos teniendo nuestro carnet de militantes del partido andalucista, así va a seguir siendo, y es que no tenemos nada más que añadir. Insisto, nosotros no mantenemos contacto con ninguna fuerza política, ni no hemos planteado el desembarcar en ninguna fuerza política, como parece ya que, por lo visto, alguien estaba dando por hecho por ahí, y, además, incluso después de lo que se ha publicado en la prensa regional, en la prensa provincial, el propio secretario general del partido andalucista, José Antonio Ruiz, ha salido a desmentirlo. Entonces, no tengo nada más que decir que remitirme, en todo caso, además, a las palabras del secretario general. Yo quisiera, yo no soy muy dado a ruedas de prensa ni nada de esto, pero el motivo de estar hoy todos los compañeros aquí, creo que tiene un motivo muy justificado, porque se nos ha llegado, y además lo estamos viendo últimamente, como bien ha dicho nuestra portavoz, Carmela, nuestra compañera, que eso no se lo olvide nunca a nadie, que no es la que nos manda a nosotros, sino es nuestra compañera. De, como se ha dado mucho en las redes sociales, un ataque personal, o una inquina personal hacia ella, en este caso. Nosotros, los nueve concejales, en este caso ocho, porque no la vamos a meter a ella, no estamos coaccionados por ella en absoluto para nada, todo lo contrario. Nosotros, nuestra plena confianza la tenemos en ella, porque nosotros, muchos de nosotros, somos nuevos en esta list, en este barco, ¿no? Y nos estamos dejando llevar por la confianza y el saber de muchos años de gobierno, de muchos años, al frente de un ayuntamiento como el de Utrera. Que se le ataque personalmente a una persona, yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo, por lo menos, te hablo de mi persona y de muchos compañeros, y eso, evidentemente, no lo vamos a consentir, porque podremos consentir que se nos pueda criticar en que una gestión haya estado bien, haya estado mal, podemos consentir de que nuestra posición a la hora de exponer cualquier tema, estemos más afortunados o menos afortunados, pero lo que no vamos a consentir nunca en la vida, que se le falte el respeto a ningún compañero de esta formación. Yo, como número tres del Partido Andalusista de aquí de Utrera, a mí particularmente yo no estoy acostumbrado a esto. Y lo digo públicamente, tanto para los medios de comunicación, que sí me conocen de hace mucho tiempo, son muchos compañeros los que tenemos detrás de las cámaras, son muchos compañeros los que estamos delante, estamos aquí presentes, y evidentemente, también, son muchas personas las que nos hacen llegar sus quejas, porque nosotros, desde el minuto uno, que eso tenga todo el mundo claro, nosotros entendimos cuál es nuestro rol, y nuestro rol es oposición. Y la oposición está para hacer llegar al equipo de gobierno las quejas, que evidentemente, al igual que a ellos, les han llegado cuando este equipo de gobierno estaba gobernando. Evidentemente, nosotros no vamos con mala intención ni con maldad, como se puedan pensar la gente, evidentemente, que no, y eso lo digo claramente. Carmela es nuestra portavoz, y ella, por lo que sale de su boca, todos estamos informados, todos sabemos de lo que va a hablar, porque ella nunca ha ocultado absolutamente nada de la información que se hace públicamente, y gracias a vosotros, los medios de comunicación, que por lo menos le lleváis a casa a las personas, porque todo el mundo no tiene internet, todo el mundo no tiene redes sociales, y todo el mundo no sigue las redes sociales, afortunadamente. Entonces, pues, desde esta humilde opinión, que lo hago a título personal de Francisco Arjona, pido respeto, tanto a las fuerzas políticas que están en la oposición, como a las personas que forman parte de esas fuerzas políticas, porque nosotros lo único que queremos es el beneficio y el bienestar del ciudadano, que nadie se lo olvide, y nuestra opinión es igual de válida que la del equipo de gobierno. Entonces, nosotros pedimos respeto para nuestra fuerza política, y en especial para nuestra portavoz, que es la que da la cara de esos nueve concejales que están en el equipo de oposición. Así que, espero que de aquí en adelante, si todo el mundo acomete su rol, que el equipo de gobierno se dedique a trabajar, y nosotros nos dedicaremos a aplaudir cuando las cosas estén bien, y evidentemente a criticar cuando las cosas veamos que están mal. En primer lugar, quiero decir que lo que bien ha dicho Francisco, que Carmen era nuestra portavoz, pero que estamos todos detrás, que somos nueve concejales, y que nosotros lo que pedimos es respeto. Y yo creo que el respeto nosotros lo hemos demostrado hace cuatro años. Quiero recordar que hace cuatro años, cuando yo entré a formar parte de esta corporación, pues cuando fue el día de la toma de posesión, ahí se dieron una gran falta de respeto, y la verdad que fue una toma de posesión mala no, malísima. Yo lo pasé muy mal, yo pasé vergüenza ajena, y yo estaba diciendo, porque yo no venía de la política ni nada, decía, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Esto qué es? Y yo creo que estamos en democracia, ¿no? Y que si ahora las urnas les han dado que el señor Ullalón, el Partido Socialista, ha hecho una coalición con el izquierdo ni de que ellos están gobernando, yo creo que más respeto que el Partido Andalucista demostró el día de la toma de posesión, y se les dio la enhorabuena a todos, fue un ambiente agradable, y que yo creo que eso es lo que es, señores, que estamos en democracia y que tenemos que respetarnos. Y que hay unos foros donde se habla de política, donde se discute, que yo creo que a través de dar notas de prensa, y si tenemos que discutir o tenemos que cambiar impresiones, es en el Pleno. Y, señores, tengamos educación, tengamos respeto, porque no vamos a tolerar que en este tiempo que nos queda, porque son cuatro años, en cuatro años pueden pasar muchas cosas, y un cargo de concejal o un cargo de un delegado es circunstancial, son cuatro años, yo he estado cuatro años, y yo sé lo que es trabajar en el ayuntamiento, yo sé lo que se sufre, yo sé lo que es trabajar. Y yo, cuando entré de concejal, le hablo por mí y mis compañeros, nos dedicamos a trabajar. Señores, dentro de poco creo yo que viene una feria, y una feria es una cosa muy importante para nuestro pueblo. Que cuando juramos los cargos de concejales, nosotros lo que venimos es a trabajar por utreres y por los utreranos. Y que si nosotros hay cosas que no nos parecen bien, lógicamente lo vamos a decir. Pero no a través de las descalificaciones personales, de los Facebook particulares, que eso ahora está mucho de moda, de los Twitter, no. Vamos a hacer serio. Y lo que está, como estaba diciendo, yo sé lo que es una feria, lo que he organizado una feria, porque una feria viene a ser una autora en pequeñito, que son como unas casitas de cajitas de cerillas, que son lo que son las casetas. Y es un trabajo muy duro. Yo nunca me he tomado un mes de vacaciones en los cuatro años que he estado en el ayuntamiento trabajando. Y yo creo que se deben de dedicar a trabajar y a organizar una feria, porque es una cosa muy importante. Señores, que la seguridad es muy importante. Señor Campanero, creo que está un poco descuidando su delegación de seguridad, dedicando solamente a ser alcalde occidental. Así que vamos a hacer serio y exigimos un respeto. Pero lo exigimos a partir de ahora, en los plenos y en las descalificaciones, esto que no lo vamos a consentir. Que ella es nuestra portavoz y se merece un respeto, porque trabajadora como ella, muy poco. Y aquí trabajar, lo que hemos estado trabajando en el ayuntamiento durante cuatro años, no nos hemos dedicado a esas cosas. Yo no jamás entra al trapo de esto. Y la verdad que si esto es lo que nos esperan cuatro años, que sepáis que nosotros no lo vamos a consentir. Señores, trabajen y respeten a Utrera, porque estamos dando una imagen de unos políticos que el pueblo de Utrera dirá, Dios mío, ¿esto qué es? Vamos a hacer serio y vamos a trabajar por Utrera. Espero que así sea. Bueno, quizás, en primer lugar, buenos días. Quizás voy a ser repetitiva, pero lo más importante para mí es el respeto. Cuando entré en esta formación, lo que vi era un gran grupo de personas con mucha humanidad trabajando para y por Utrera, y por eso entré a formar parte de ellas. A mí me da miedo lo que estoy viendo, porque entrar en descalificar a una persona cuando lo que está haciendo es trabajar por y para Utrera, os recuerdo que nosotros somos la oposición, y lo que tenemos que hacer es estar pendiente de lo que está haciendo el grupo de gobierno, y si lo está haciendo mal, criticarlo. Porque para eso estamos, estamos para que se trabaje por y para Utrera. Me parece muy mal que se esté atacando personalmente a ellas. Es que ella es la cabeza visible porque, por unanimidad, nosotros votamos que ella fuese la portavoz nuestra. Ella lo consensúa todo con nosotros. En todo momento dice qué y cuándo y cómo lo va a hacer y va a decir. Y nosotros en ningún momento venimos coaccionados ni estamos coaccionados. Creo que somos bastante mayorcitos como para no dejarnos manipular ni por Carmela ni por nadie. Pido, por favor, respeto, porque se está tratando. Yo soy muy, muy Utrerana y yo lo que quiero es trabajar por Utrera. Y evidentemente, en cuanto vea algo que no me gusta de lo que se está haciendo por y para Utrera, lo voy a decir, esté quien esté y sea quien sea. Yo, como de las personas que estamos aquí sentados, ahora mismo se puede considerar que soy el concejal más antiguo, porque yo entré en la primera incorporación, en el 2003. Nosotros siempre, desde el equipo de gobierno que hemos estado gobernando siempre, a la oposición le hemos tenido bastante respeto. Nunca le hemos achacado guerras personales, tanto ni unos como de otros, aunque de mí sí hay veces que le han atacado temas personales. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo de este equipo de gobierno sobre algunos miembros y trabajadores, que ahora quiero yo hablar un poquito de trabajadores, me parece de una falta de respeto y una falta de conciencia sobre lo que son las personas. A mí me sacan y a muchos compañeros míos, yo tengo ya, voy a cumplir 52 años, yo nací en Utrera, en Utrera, en el 1963. Más Utrera no puedo hacer. Yo nací en Utrera, en la calle Catalina de Perea. Y después, por su tiempo, le decía en la calle Santa Clara. En Utrera nací yo, 52 años. De los cuales, gran parte de mi vida profesional ha sido fuera de Utrera, trabajando, como se veis, en mi puesto de trabajo de funcionario en los hospitales. Pero yo he estado metido en muchos movimientos, asociaciones, club, y tengo mucho conocimiento y muchas amistades. Antes de ser concejal, siendo concejal, y después de concejal tendré las mismas amistades, pienso yo. Lo que no entiendo de parte de ciertas personas, aparte de los ataques políticos sobre compañeros políticos, no entiendo cómo tienen la desfachatez y la cara tan dura de decirle a ciertos trabajadores, no te juntes con ese. Pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? Esa persona es una persona, tiene sus derechos, tiene sus amistades, y antes de que el león era político ya lo conocían. Incluso, algunos hasta vecinos. Vecinos directos, de 50 metros de su casa. Pegando pedra, pegándole patas a las latas, haciendo montones de cosas de amistades de cuando éramos niños. Jugar al aro. Y ahora se permiten el lujo de decirle a esos trabajadores no te junte con ese. Pero ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? ¿Tenemos que sacar las pistolas? ¿Tenemos que ir por las calles con una pistola? ¿Este instituto está conmigo o te mato? Hombre, por Dios santo. Esa época hace tiempo que se acabó. Vivimos en una democracia. Nos juntamos con quien nos dé la gana. A la hora de hacer nuestro balance electoral, votamos quien nos dé la gana. Pero una vez que estamos en el transcurso de una vida cotidiana, nos juntamos con quien nos dé la gana, ejerciendo nuestro trabajo. Y punto. Y no hay que hacer más nada. Con que esas personas que se permiten el lujo de amenazar a esos trabajadores, si tienen alguna cuestión, que vengan y hablen conmigo directamente. Y no amenacen a esos trabajadores. Porque las amenazas ya hace tiempo que se acabaron. No creo que haya que salir aquí con un gorro o con una pistola en la calle para decir si estás conmigo o no estás. Pido también, aparte de los respetos políticos a los compañeros políticos, pido también respeto a los trabajadores de este ayuntamiento y de otras empresas que están trabajando para el ayuntamiento. Los pido porque son personas y a la vez tienen la honradez y la dignidad de juntarse con quien ellos quieran. Hay muchos trabajadores que nos han venido a criticar las maneras tan déspotas en las que algunos concejales de gobierno se están refiriendo a ellos. Hay trabajadores de un área concreta que están teniendo verdaderos problemas con la manera de conducirse, concretamente, del concejal de ese área. No se está respetando a la gente, se les está hablando de muy malas maneras y, entre otras cosas, se está vigilando el ámbito personal de algunos trabajadores para ver realmente si se va con algunas compañías, no se va con algunas compañías, si se saluda o si se tiene cercanía a algún concejal que antaño fue gobierno y que hoy es concejal en la oposición. Pero sí que es cierto que hay infinidad de trabajadores que nos hacen llegar sus quejas por la manera en que estos señores del gobierno se conducen en su trato con ellos y la manera tan despótica en la que se toman en muchos casos decisiones o se dirigen hacia los trabajadores. Suponemos que quizás estos son cuestiones que igual se van diluyendo, espero que sea así, afortunadamente con el tiempo, que todo el mundo tome un poquito de suelo, de tierra y se dé cuenta de dónde está y que se reconduzcan aquellas actitudes que no están siendo desde luego nada ejemplares ni nada para tener en cuenta y mantenerlas en la continuidad del tiempo. Espero que sea así por el bien, por supuesto, para empezar de esa formación política y por supuesto también del conjunto de los trabajadores que están soportando una situación que no es desde luego la que deberían soportar, no es de recibo. Yo ahora mismo preferiría no nombrar el área, lo podría hacer, pero preferiría no nombrar el área porque están esperando precisamente esos trabajadores a que se reconduzcan situaciones y por respeto a ellos no lo voy a hacer. Pero ellos saben que es cierto y los concejales de los que estoy hablando también lo saben. Es que la gente no es propiedad de nadie y un trabajador es un trabajador con una serie de derechos y por supuesto también con una serie de obligaciones, pero es un trabajador. Si ya vimos cómo nada más llegar, colocaron a un trabajador a trabajar 13 horas diarias, así, de hora para hora, tú venga, ponte ahí, y esa situación se solventó porque algunos dimos la nota de atención pues que se reconduzcan determinadas situaciones. Que hay funcionarios de este ayuntamiento enormemente válidos, que eran funcionarios de este ayuntamiento y trabajadores excelentes antes de que llegara el Partido Andalucista y estaba en el gobierno el Partido Socialista y eran trabajadores excelentes, lo siguieron siendo cuando gobernaba el Partido Andalucista, lo van a continuar siendo mientras gobierna el Partido Socialista y lo serán siempre gobierne quien gobierne. Los trabajadores son trabajadores y no dependen para nada y no pueden estar al pairo de las decisiones de los políticos porque se han ganado su derecho a ser trabajadores de esta institución y porque se dedican a eso, a trabajar independientemente del color político que tenga la alcaldía en ese momento. Y eso hay que respetarlo. ¡Gracias!